qué onda amigos de youtube la mía taylor fuentes con un tema del día de hoy muy importante pero para mí yo pienso que es importante porque eso tiene que ver con la música y para la gente que va aprendiendo y debemos tener conciencia de lo que aprendemos y de lo que enseñamos como familiar o como cualquier persona cuando vamos aprendiendo o enseñando música yo no sé para mí no es algo muy grave pero es algo importante que debemos saber todos y hay muchos que yo sé que conocen y saben pero yo sé que hay muchos que no y debemos de de aprender lo correcto cuando vamos a aprender algo la música es como la matemática tienen muchas cosas en común y siempre en la música siempre hay el por qué a veces a veces son cosas que se llaman se le nombran accidentales o variantes en la música pero siempre como la matemática siempre es como casi siempre es hay que hay un por qué porque deben de ser las cosas y yo por qué lleva esto porque a ese tono o esa nota o lo que sea y lo que me estoy refiriendo es es las cuando vamos empezando como principiantes y cosas así y muchos mucha gente aprenden de familiares o no tienen maestros y aprenden o aprenden de compañeros o aprenden de no sé de muchas diferentes de muchos diferentes lados aprenden cosas en youtube aprenden pero yo estoy hablando desde el de la mania desde las primeras segundas y terceras yo no entiendo por qué cuando vamos aprendiendo bueno con familiares verdad porque hay gente que a lo mejor tienen maestros y todo eso y nunca se equivocan de esta manera por qué decimos mariachis primera segunda y tercera cuando no tiene nada que ver yo no entiendo y yo no sé quién empezó ese pedo porque no tiene nada que ver con la música y no tiene lógica cuando estamos hablando de música primera segunda y tercera por qué y no sé quién fue que lo empezó a eso porque pues no no tiene sentido no no sé por qué porque en realidad tenemos que conocer bien nuestras escalas y los grados del de las tonalidades si estamos en do 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 primer grado re segundo grado mi tercer grado fa cuarto grado sol quinto grado la sexto grado si séptimo grado y luego otra vez a la tónica entonces por qué decimos o por qué enseñan o por qué cómo empezó esa mania de decir primera segunda y tercera que en realidad es primera cuarta y quinta o primera quinta y cuarta porque y cuesta más trabajo decir primera cuarta y quinta cuesta más trabajo que primera segunda y tercera primera cuarta y quinta no para mí es igual no y eso debemos de enseñar y aprender y tener consciente cuando estamos hablando de música porque si tú vas con cual yo no sé los mariachis si tú vas con cualquier otro género de música y tú estás que todos están estamos en do a que todo nos pasa bueno vamos a pasar bueno como mariachis vamos a pasar a la primera y luego vamos a la segunda y luego vamos a la tercera y regresamos a la segunda y luego vamos a la primera y entonces un músico un músico que no es del género mariachis que no tiene el colmío a lo mejor que tiene uno de saber eso de saber lo incorrecto van a decir no nos vamos a la primera y dice que luego vamos a la segunda y luego vamos a la tercera y luego otra vez a la segunda y luego que vamos a la tónica otra vez eso es lo que ellos van a escuchar no no porque para ellos la música son grados son cosas importantes y básicas que debemos saber yo no entiendo por qué aprendemos eso porque yo lo aprendí pero al correr yo no sabía de música no cuando me enseñó mi papá yo no sabía de música yo quise aprender más si todavía falta un chingo yo no digo que me sé todo yo no sé hay mucho por aprender y nunca nunca dejes de aprender nunca dejemos de aprender algo nuevo diario pero debemos de hacer eso yo no sé por qué me enseñó porque su papá le enseñó lo mismo primera y segunda y tercera pero eso es muy muy incorrecto yo no entiendo por qué o quien lo empezó yo no entiendo y eso lo quiero aclarar con ustedes cuando ya voy a subir me tienen más armonía y cosas así debemos de tener debemos de ya cambiar ay perdón de ya cambiar el pensamiento del mariachi desde un principio desde que estamos empezando enseñándonos o aprendiendo lo que sea a conocer a conocer lo correcto cuál es la forma correcta porque para mí yo yo cuando empecé que a la primera y segunda es una manera fácil para decir no posee que estamos no una rancherita empezamos de segunda pero es incorrecto porque no podemos decir no vamos a empezar en la quinta aquí el quinto grado pues de la escala estamos en do vamos a empezar la quinta y luego pasamos a la cuarta quinta y en la primera entonces ya cuando ya vamos aprendiendo más música y avanzando y conociendo más entonces muchas otras cosas van a a tener sentido van a tener vamos a a poder con a poder comprender más cosas si aprendemos desde un principio de ese pedo pero no más es una tema que quería hablar rapidito no me tiene pero eso es algo para mí que es importante que debemos saber y pues no sé si se vaya a quitar o vamos a seguir haciendo eso pero es importante aunque 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 seguimos usando primera segunda y tercera pero enseñar y aprender lo correcto lo correcto que lo correcto es que es la quinta la primera la la tónica la quinta la cuarta de del del como se llama de la de la música de la escala de lo que es donde estemos y bueno eso es todo lo que quería hablar y ustedes pues me dejan saber lo que ustedes piensan o como piensan que empezó a lo mejor le han platicado como porque la verdad para mí y si no sabían eso pues que bueno y si ya lo sabían pues también que bueno y pues me dejan sus comentarios y pensamientos abajo a ver vamos a vamos a abrir un este una discusión así desde de este tipo y diferentes tipos de cosas que podemos hablar que que a lo mejor los mariachis como mariachis hacemos unas cosas hay unos pensamientos que tenemos incorrectos para la música pero bueno ahí me dejan saber y estamos estamos a la orden estamos poniendo nuevos este videos de esta semana y pues cualquier cosa pues aquí estamos a la orden a la orden amigos gracias nos vemos pronto bye bye